Pareja número 6 Y estamos en competencia Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Tiene cámara que aprecie, son no mirá Pero no quiero que digan que te hará romper Y no te invito Vem, 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 vem Como cuando siempre lo juega bien Vem, 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 vem Como lo quieren la rompa, vay, vem, vem, vem Vem, 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 vem Que rico mundo va a romper Vem, 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 vem La rompa, la rompa se te baila bien Vem, 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 vem Como lo baila tú, lo baila bien Vem, vem, vem Como cuando siempre lo juega bien Vem, vem, vem Vem, vem Pareja número 6 desde México Paulina Posadas y David Cepeda Aplausos 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 Gracias.